muy buenas navegantes y gente friki power aquí que acaban de actualizar la play con el 6.50 que activa el remote de play en sistema ios ahí está la play la tele está apagada vale y un ipad en un ipad pro de 11 y aquí tenemos la aplicación estar aquí vale no confundir con esta es esta primero habría que configurarla aquí ahora mismo está buscando utiliza el dispositivo no hay que iniciar iniciamos y había escuchado se acaba de encender sola ya se ha extendido la consola porque ya la tenía configurar se configura solo o si no mató manualmente desde ajuste en añadir dispositivos de su distancia te pone un numerito lo pones aquí en la aplicación e inicias como veis se está ahí actualizando la tele se ha encendido esta mala bienvenida la bla 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 aparece aquí todo el sistema y atentos porque está santa son perdona por cómo está de hecho hay ahí está la briga vale y ahora simplemente tenemos el yo sí no veo bien pero de la velocidad el input lag que tampoco se existe con una mano solo es más o menos más perfecta pero he hecho cuidado porque eso depende mucho también de vuestra conexión vuestro wifi y de mayor vamos a probar por ejemplo por ejemplo con la cosita rápida aquí mismo en un pijo una mano un poco difícil como 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 uno el digital es el que hay pusieron ayer aquí el calo puti vamos a subir el volumen aquí porque ahora que sí, que sí, Pepe que sí que sí, Francisco, venga y pone así, coño, aquí le damos la tiga para arriba ay, coño aquí se pone una mano un poco difícil vale, yo lo he configurado para que vaya a tope vale, el 1080 es lo que admite y los frames no pone simplemente pone los frames en óptimo se acerca un coche ojo, como se ve en el tercer vídeo aquí se ve lo que tenemos en la cruzeta arriba tiene que decir en el rato vale las relaciones y teóricamente debajo simplemente aquí esto, veis, aquí está un dual-shock vale, el dual-shock vale ahí, aquí está aquí, aquí y así no veían esto, veis, veis mirad veis, veis como se fue que conecta tú al lechón al iPad funcionan y me supongo que posiblemente no tardará mucho en aparecer que se pueda poner un DualShock norme corriente por Bluetooth a un iOS y así la han puesto oficialmente porque había una extra oficialmente pero valía 12 pavos y me acaba de ahorrar sony 12 pavos en una aplicación de terceros y ahora la tenemos totalmente gratuita y totalmente funcional como habéis visto me falta hacer pruebas desde fuera de casa a ver si funciona fuera de casa teóricamente sí pero para que recordar para que funcione tenéis que poner la play siempre en modo reposo si queréis utilizarlo así a distancia si apagáis evidentemente no tiene que echar modo de reposo y nada chavales ahí que ya es ahora ya comió y ahora me acuesto un ratito y a dormir porque son que era ese que bonito es el reloj por favor tocan y míralo míralo y ya también se cerramos y listo y nada más pues nada chavales venga hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!